Con un conocido, con un amigo o con un desconocido al otro lado del planeta. Bueno, para hablarnos al respecto, ya está con nosotros Luis Muñoz, él es becario de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de nuestra universidad. ¿Qué tal Luis? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, lo decíamos, ¿cómo usamos las telecomunicaciones en el hogar en la actualidad? Hoy en día estamos en un punto en el cual las telecomunicaciones están dentro nuestro y las usamos constantemente. Más allá de que en un primer momento solamente utilizamos lo que sería el teléfono, o bien la televisión, o bien la radio. Pero hoy en día, debido a la masividad de los dispositivos electrónicos, poco a poco nos vamos conectando cada vez más. Sin ir más lejos, por ejemplo, el 90% de las comunicaciones que se realizan a Internet se realizan por medio de dispositivos móviles. Con lo cual nos da una idea de cuán conectados estamos hoy en día mediante estos dispositivos. Al comienzo del programa yo decía que la gran mayoría de las personas tienen en el bolsillo hoy una mini computadora, que es su teléfono celular, que le permite justamente esto que señalaba, ¿no? Comunicarse y acceder a la información en cualquier momento del día, en cualquiera sea la circunstancia, aún en los lugares más alejados. ¿Cómo influye esto a la hora de comunicarse o de recibir la información mediática? Ha hecho, digamos, la masividad de estos dispositivos electrónicos, además de toda la infraestructura de telecomunicaciones que vienen por detrás, ha generado de que los medios comunes o típicos de comunicación, ya sea la televisión, la radio o incluso el diario, se han visto complementados por estas múltiples plataformas que ofrecen otro tipo de canales de comunicación. Estas plataformas pueden brindar contenido, como ya todos sabemos, contenido de video, audiovisuales, gráficos, incluso mantener lo que sería la estructura de texto. Pero ampliando lo que sería el panorama, aumentando el alcance hacia las demás personas, dado la masividad que brinda la cantidad de dispositivos que hay desplegados alrededor del mundo. ¿Todo el mundo está capacitado para acceder a esta multiplicidad de plataformas? Dada que estas plataformas son tan masivas, por lo general se suele tratar de que sean simples e intuitivas de manejar. Por lo general, en nuestra situación actual, los niños son los que incluso ya nacen rodeados de este tipo de aparatos, por lo cual se suele denominar nativos digitales porque, por lo general, suelen saber manejar o manipular estos dispositivos incluso antes de saber leer o escribir. Parece que ya lo trajeran el celular bajo el brazo, ¿no? Tal cual. A mí me sorprende a veces con los niños de la familia o vecinitos, cuando uno abre la tablet y, bueno, ellos ya saben cómo dar vuelta las páginas, ¿no? Hacer correr la información. Claro, tal cual. Saben buscar sus propios contenidos, lo saben manipular para llegar a los videos o los juegos que tienen disponible en estos dispositivos. Tienen la alfabetización digital incorporada. Incorporada. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los adultos mayores o las personas que tienen alguna discapacidad? Ahí es donde está, por lo general, lo que sería la parte en que no está tan incluida en estos medios de comunicación masivo porque por ahí están más acostumbrados a tener una actitud pasiva ante los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la radio o escucharla o en la televisión solamente verla. Hay un nuevo paradigma en el cual, mediante las redes sociales, por ejemplo, se puede interactuar con los medios de comunicación y ya no es solamente el caso de recibirlo. Entonces, para esto, tienen que saber interactuar con estos dispositivos digitales o electrónicos que por ahí, al estar acostumbrado a solamente recibirlo sin ningún tipo de manipulación, por ahí les cuesta un poco más. Ese sería el grupo que por ahí no se terminó de integrar aún a las nuevas tecnologías. Y como vos lo decís, Luis, hay un nuevo paradigma, ¿no? Y pareciera como que prácticamente no ha habido posibilidades de una transición hacia lo que estamos vivenciando hoy, que es tan vertiginoso, tan masivo, que ha invadido, bueno, todos los espacios. ¿Cómo se hace para revertir esta situación por la que atraviesa mucha gente que todavía no puede familiarizarse con esta tecnología? Y en este caso, la tarea de enseñarles y enseñarles a manipular estos dispositivos, que son los que les va a brindar el medio para comunicarse con estas nuevas plataformas, por ahí debe recaer sobre los hijos o nietos, que por ahí al estar ya más acostumbrados a estos medios o dispositivos, les resulta mucho más sencillo y dándoles unas pequeñas, dedicándole un poquito de tiempo, se puede hacer que los adultos, que son por lo general los que les cueste un poquito más, puedan incluirse también con estos dispositivos en estas plataformas y manejarse alrededor de todo el internet. Hoy en día, a través de estos medios, se realizan muchos tipos de trámites, de pagos, y la gente, sobre todo la gente, el adulto mayor, no está familiarizado con esto y podría simplificarle la vida. ¿Cómo hacer para que esta actividad sea posible en sus vidas? Tal cual. Hoy, más que nunca, estamos en un punto de inflexión en el cual muchos trámites que antes se realizaban de cara a cara o en una oficina física, hoy en día se realizan de manera online o de manera digital. Entonces, es muy importante que se pueda incluir toda la comunidad para que pueda estar instruida y no depender de otra persona para realizar sus propios trámites. Por ahí en eso está centrado el que les ayuden las personas que tienen más manejo en estos dispositivos, a que las personas adultas o que por ahí no tienen tanto manejo de estos dispositivos se puedan integrar también en lo que sería el mundo de las telecomunicaciones y de internet más especialmente en el caso de estos trámites. O incluso existen ya servicios que no permiten o no realizan lo que sería la impresión de las propias facturas. Entonces, ya son distintos elementos que van requiriendo que la gente se vaya pasando, digamos, a lo digital, que necesitan la ayuda por ahí de algún chico, digamos, de lo que decíamos de la era digital, que los vaya guiando un poco para que todos estemos incluidos en lo que sería el mundo digital. Hay cierta resistencia todavía, un ejercicio que tenemos que incorporar, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué otras funciones tienen las telecomunicaciones en el hogar? Hoy en día hay una nueva tendencia que sería la internet de las cosas, que tiene como finalidad tratar de aprovechar aún más las capacidades de los elementos que tenemos habitualmente en nuestra casa. Uno de los principales elementos que se puede ver hoy en día que ya fue agarrado por lo que sería internet de las cosas es, por ejemplo, lo típico de un televisor, que antes solamente teníamos el contenido que recibíamos por aire o por cable, pero ahora tenemos también la capacidad de recibir contenido que nosotros querramos vía internet, ya sea por plataformas tipo YouTube, Netflix, las cuales ya cambian un poco las utilidades que teníamos del televisor. A esto también se le suman distintos elementos de uso cotidiano, no tanto por ahí del hogar, pero por ejemplo en los automóviles se les van agregando distintas conexiones que permiten que no solo la ubicación, sino nos dé algún tipo de informe acerca del tráfico que nos facilite desplazarnos alrededor de nuestra ciudad, por ejemplo. Bueno, qué interesante, hace ver un futuro promisorio. La verdad que cuesta bilombrar cómo va a ser esto, ¿eh? Hacia adelante. Pero tenemos que tener en cuenta que son cosas que los vamos a ir utilizando y que nos van a ayudar. A ver, por ahí en un primer momento puede costar, pero después ya nos vamos a ir familiarizando. Incluso en algunos países ya ni siquiera se está utilizando lo que sería la moneda en papel, sino por medio de celulares o de smartphones se están realizando los pagos. Así que todo tiende para tratar de aprovechar mejor las capacidades de todas las cosas que utilizamos día a día. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.